Muy buenas tardes a todos, estamos como siempre en este espacio de UNCE TV. Hoy te traemos un especial de Portal UNCE porque te vamos a mostrar un programa donde el concepto no es solamente el cuidado del agua, sino el uso que hacemos del agua en toda la gestión integral. Vamos a recordar que Santiago del Estero es una provincia que tiene casi en toda su superficie agua subterránea y ha sido la primera ciudad de todo el país que ha tenido abastecimiento de este recurso a través del agua subterránea. Y desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero tenemos la licenciatura en Hidrología Subterránea, tenemos el Instituto de Recursos Hídricos que han estado colaborando, profesionales, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, han estado colaborando y participando en el contenido de este elemento vital. Gracias por ver el video. La idea que hay sobre Santiago, que es una provincia seca, es un tanto equivocada. Santiago tiene muchísima agua, tanto superficial como subterránea. No se puede decir que Santiago del Estero no tiene agua cuando tiene una Mesopotamia, cuando tiene dos ríos con caudal permanente que la cruzan a la provincia. ¿Me entiende? El acuífero del cono aluvial del dulce, del cual se abastece Santiago y Banda, recibe agua de aporte de una falla, que es la llamada falla de Oshamanpa. Si suponemos que el acuífero deje de recibir agua del dulce, nosotros tendríamos agua por lo menos para los próximos 300 años. O sea que no solamente la calidad es importante, sino la cantidad. El américo aluvial del dulce es un sistema multiacuífero que da agua de primera calidad, considerada en el mundo como BIP. ¿Me entiende? A las ciudades más importantes de la provincia de Santiago del Estero, que son la Banda y Santiago del Estero. Aparte de eso, Santiago del Estero tiene desarrollos de agua subterránea. Toda la provincia tiene agua subterránea. Superan el 60 o el 65% de población que en la provincia se abastece exclusivamente de agua subterránea. Con cantidades y calidades de excelencia. El desarrollo de la carrera de hidrología subterránea ha alcanzado niveles importantes en la provincia. De hecho, es la principal fuente de abastecimiento en la provincia. Lo mismo pasa en Frías, que tiene otro acuífero. Lo mismo pasa en Termas, que se abastece por agua subterránea. Sumampa, Ojo de Agua. Y muchas ciudades más pequeñas del interior, como Fernández, Folles, Vilme, Beltrán. Y otros lugares en donde no llega el agua subterránea, pero es conducida por acueductos como esta de Simbola, la Tañatusha. O sea, la importancia del agua subterránea en la provincia es trascendental. Santiago del Estero tiene agua subterránea en todo lo que es prácticamente la extensión de la provincia. El problema es la variedad de la calidad y de la cantidad de agua que tiene. Del 100% de la provincia, seguramente más del 60% de la provincia, se abastece de agua subterránea. En particular, el conglomerado Santiago Banda, que es el que se lleva por lo menos el peso del 60% de la población, 50-60% de la población, se abastece de un acuífero, que es uno de los acuíferos que nos abastece de agua, de las mejores calidades que hay, incluso en el mundo. Es a través de agua subterránea que se extrae a través de perforaciones profundas, más o menos de 100, 120 metros, alguna un poco menos profundidad, y se inyecta directamente a la red de distribución sin tratamiento. Lo único que se hace es poner un dosificador de cloro, como para asegurar la limpieza bacteriológica, y eso va a la red y se distribuye. Son de similares características en concentraciones químicas que aguas minerales de las llamadas premium. Es de excelente calidad, está dentro de los límites recomendados por el Código Alimentario Argentino, a lo cual la provincia de Santiago del Estero está adherida, lo que se hace es clorar y distribuir. La provincia está atravesada por dos grandes ríos, uno de carácter endorreico, como el río Dulce, que termina su curso en Mar Chiquita, tiene una excelente agua, y el otro río Salado, que es una cuenca exorreica que va a parar en el río Paraná, y termina en el delta de Paraná. Ambos ríos son los que terminan de abastecer el resto de las grandes ciudades. Se toma el agua superficial, se la trata física, y en algunos casos químicamente también, para ponerla en servicio. En una provincia tan grande, en donde hay muchísima población dispersa, el objetivo, incluso de Naciones Unidas, a la cual la provincia adhiere, que es llegar con el 100% de agua potable en los próximos 20 años. Vos tienes dos problemas en Santiago del Estero, desde mi punto de vista como profesional, ¿ha visto? Y el primero de eso es que tenés una población concentrada, que es el 60%, y tenés el 40% de la población dispersa. Entonces, donde tenés que ir a solucionar el problema de agua, en la casa del poblador donde él vive. Así que el gran desafío es llegar a las poblaciones dispersas y a pequeñas comunidades, que al estar tan dispersas, hace que tengamos que relojar los esfuerzos y la imaginación para ver de qué manera llegamos de la forma más económicamente rentable posible, rentable en el servicio de poder eficientizar las inversiones. Y hay aguas que tienen buena calidad, pero que están excedidas en algunos iones minoritarios, ¿me entiendes? Que fundamentalmente en Santiago del Estero se da en el tema del flúor y del arsénico. Bueno, esas aguas también tienen que ser tratadas, ya sea por una planta de homosí o por cualquier otro método de tratamiento que permita la remoción de esos elementos. Santiago del Estero tiene presente en muchos lugares lo que es la presencia del acre, hidroarsenicismo crónico regional endémico. En gran parte de la provincia tiene que ver con los sustratos de cenizas volcánicas, que tienen que ver con el hecho de que tengamos en toda colindante a todo nuestro país la cordillera de los Andes. El hidroarsenicismo es una enfermedad que tiene varias características. Primero, los pobladores que consumen esta agua no saben, creen que es una agua absolutamente potable, segura, puesto que es una agua rica, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color y tampoco sus efectos son inmediatos. Actúa en el organismo por acumulación. Santiago del Estero y el Departamento de Geología y Geotecnia en particular desarrollan un filtro que está realizado en base a las tierras lateríticas de emisiones. Es una tierra colorada, es una tierra con mucho hielo y entonces es un excelente filtro porque compite con el arsénico y lo retiene, digamos. Este es un dispositivo que ha sido ideado para la reducción de concentración de arsénico. Arriba de la arena, que sería el filtrado definitivo de la muestra, va la tierra laterita. Básicamente es un suelo con una alta concentración de óxido de hierro, bueno, que es típico solamente en la provincia de Misiones. Bueno, la arena es una arena cuarzosa proveniente del río Nío de la provincia de Tucumán. Posteriormente introducimos la tierra laterita. Bueno, que es en definitiva la encargada, digamos, de tener este elemento químico tan nocivo para la salud. Está pensado para el poblador rural disperso, o sea, aquel poblador del interior cuyos consumos son limitados, que no hay demasiada población y por ahí no justifican por parte del Estado la instalación de una planta mucho más compleja como sería una planta de ósmosis. Entonces es la atención a ese poblador lo que genera que en el departamento se desarrollen las investigaciones sobre arsénico. Según las experiencias que hemos tenido a través de los proyectos de investigación, los resultados han sido los que medianamente esperábamos, que rondaban una reducción aproximadamente entre el 80 y el 90% y nos acercamos a lo que establece el Código Alimentario Argentino. Bueno, vamos a proceder a colocar el agua que contiene arsénico para que se inicie el proceso de filtrado. Bueno, aquí introduciendo lentamente para que no se altere la horizontalidad de las capas que hemos puesto. Este agua que atraviesa la tierra laterita se encarga de la retención del arsénico. Posteriormente viene otra etapa de filtrado que se encarga de la arena cuarzosa que está en la base y finalmente su depósito en el cuenco receptor. Lo estamos probando en domicilios donde nosotros tenemos el control de cuál es la calidad de agua inicial. Colocamos los filtros, enseñamos cómo se arman, cómo funcionan, cómo se hacen las filtradas. En función de los resultados obtenidos de las muestras enviadas al laboratorio más la experiencia con el kit de arsénico, vamos teniendo ya una idea adelantada, aproximada de la concentración. Y este kit de arsénico lleva una serie de pasos que primero tomamos 10 mililitros la colocamos en el recipiente luego vamos a introducir los diferentes reactivos cada uno tiene su explicación químicamente el último paso es sacamos la cinta que esto va a reaccionar en colorimetría como verán es una cinta que está nueva y vamos a obtener al final un color la solución digamos de la muestra de agua con los tres reactivos va a alargar un gas que este gas es el que hace reaccionar ese color digamos que nos va a determinar según la graduación la cantidad de arsénico aproximadamente que tiene esta muestra de agua si es que tiene o no tiene arsénico. Primero tenemos la muestra cruda y ahora vamos a obtener los resultados de la muestra ya tratada o sea filtrada. Es evidente que la cinta no tiene coloración se mantiene como lo hemos puesto. se observa claramente que el agua que se ha muestreado ha disminuido su concentración. Una vez que procesamos la muestra a través del equipo FLASH procedimos a tomar la muestra final después de tratada Sofía se encargó para determinar hacer la última determinación y obviamente hubo una disminución en cuanto a la concentración de arsénico. Quiere decir que este agua obtenida está apta para consumo humano. En definitiva creo que es motivo para brindar con este agua ¿por qué no? Salud Y después de este especial del espacio Un CTV con el evento vital vamos a ir a un corte pero enseguida volvemos con mucho más Portalunce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!